A medida que avanza este video van a ir viendo como mi cara se pone oscura puesto que llegó el otoño a esta parte del mundo a la hora de la tarde más o menos ya no tengo mucha luz en mi casa estoy esperando poder entender como funciona la iluminación para grabar y así poder mejorar mi calidad mientras tanto hago lo que puedo de hecho estoy resfriada, not covid así que voz de moco, poca luz y este video va a ser un éxito por eso vayan dándole like lo primero que les voy a contar que estuve leyendo es la lectura Otra Revolución de María Teresa Andrueto va poquito en este video porque les vengo insistiendo con que lean este libro desde 1840 más o menos pero lo terminé en marzo, por eso está dentro de mis lecturas de este mes se trata de una compilación de distintos discursos que fue dando María Teresa Andrueto, escritora argentina, pensadora también maestra de maestros en distintas instancias a las que la fueron invitando por ahí recibía un premio, por ahí partizó ¿Quién es? Hola ¿Cómo está? Me invito a dar esto para vos Ah bueno Gracias Recibiendo papeles en vivo Oh Odelia Gracias En este libro están compilados todos esos discursos de María Teresa y ella es una de las que más anima a promover la lectura en todas las etapas de la vida este es un libro que nos incentiva a entender por qué leemos, por qué nos gusta leer, por qué está bueno contagiar la lectura lo marqué por todas partes, o sea, es enriquecedor en el mejor sentido, en el sentido más amplio de esa palabra yo les aseguro que leer este libro nos cambia, nos transforma, nos hace pensar la lectura y los libros desde otras perspectivas todavía no lo puedo creer, me atravesó completamente Otro libro que había empezado en febrero, que terminé en marzo, fue Delicias de la Maternidad, de Uchi Emecheta Este libro está editado por Empatía, es una editorial independiente argentina que empezó a editar autores y autoras de distintos países de África un continente que si bien tiene producción literaria, no es una producción a la que lleguemos todos los días Este libro está protagonizado, igual que su autora, por una nigeriana y es una mujer que está viviendo en los primeros años del siglo XX ella nace en ese momento, en una tribu, en un matrimonio bastante extraño porque ella, la mamá, era una mujer no casada el padre tenía muchas esposas, pero no había logrado que la madre de esa niña fuera su esposa también bueno, hay como toda una circunstancia desde su nacimiento pero después, a medida que va creciendo, empieza a seguir los roles y los mandatos que se esperan de ella de una mujer, de una tribu, de Nigeria, que es un país que está colonizado por los ingleses aunque empieza a tener como su propia identidad y su propio gobierno de algún modo sigue estando dominado por los ingleses imaginen todo lo que puede llegar a pasar en una aldea donde a ella la rechazan por no poder cumplir con el mandato de ser madre porque no queda embarazada y después se muda a la ciudad es un libro muy, muy, muy largo pero no largo por cantidad de páginas, que también lo es sino que es una historia muy extensa nos encontramos con casi la vida completa de esta mujer es duro de leer, es difícil pero está escrito de forma muy simple entonces vamos entrando a la historia de una manera lenta y una vez que estamos metidos adentro es muy difícil salir es un libro que me gustó un montón pero también, además del gusto, me ayudó a entender y a empatizar con personajes y personas que no conozco, no conocí, nunca seré y que a través de este libro puedo ser todavía bastante bien la luz, eh así que, acuérdense de darle like a este video ya que están por ahí, se pueden ir suscribiendo si les gusta mi contenido y también pueden compartirlo con otras personas que crean que les puede llegar a interesar me ayuda un montón para que crezca la comunidad de Porqué le gusta miren lo que es este libro una belleza desde la tapa tapa dura, por supuesto bueno, Editorial Limonero nos tiene acostumbrados a libros preciosos es eso que dice el título vamos siguiendo página a página mediante breves líneas de texto qué es lo que le pasa a este lápiz desde que era árbol hasta que va llegando a las manos sin espolearles de diferentes dueños que lo van tomando en su vida es una historia simple pero muy profunda y está ilustrada en blanco y negro me gustó un montón es un libro para tener cerca para disfrutar para releer y releer y releer de eso se tratan los libros algo que no es únicamente el hecho de bueno, lo leí, lo terminé, se acabó sino es uy, vuelvo miro a este personaje miro su cara miro ese árbol podado para hacer lápices los viajes de los protagonistas vida de un lápiz es un melo y no crean que por ser un libro ilustrado es un libro para niños acá tenemos una historia que puede ser leída y entendida por los niños pero leída y entendida por los adultos que le van a dar otra perspectiva sin duda porque ya venimos acarriando ciertas cositas que nos han pasado en la vida el clásico que los invité a leer en marzo fue Operación Masacre de Rodolfo Walsh en este libro el periodista Rodolfo Walsh desaparecido por la última dictadura cívico-militar argentina cuenta los hechos ocurridos en junio de 1956 cuando en una especie de golpe al golpe golpe a los militares un golpe militar a los militares que estaban en el poder de facto en ese momento en esa revuelta ocurre un hecho que involucra a los militares que estaban en el poder y a un grupo de policías que detienen a civiles pensando que entre ellos había un general que estaba organizando la revuelta y una vez que los tienen detenidos no saben muy bien qué hacer con ellos o para sacarse el problema de encima los mandan a fusilar y Rodolfo Walsh se entera en una mesa de café jugando al ajedrez según él mismo cuenta que uno de los fusilados está vivo lo va a buscar se sienta con él charlan le cuenta a Libraga lo que vivieron y él se pone a reconstruir toda la historia se dice que este es el primer libro de nuevo periodismo en el género en el género de no ficción que es una crónica que reconstruye los hechos periodísticos como si lo contaran en un diario pero usando recursos literarios y forma parte de una estructura que imagino que le fue sucediendo casi sola a Rodolfo Walsh mientras intentaba escribir ese libro esa historia iba teniendo papeles documentaciones entrevistas charlaba con tal con tal con tal y el libro está dividido en tres partes la última donde nos explica cómo consiguió la información logró dar con los entrevistados que participan de este libro y con la documentación las recorridas y todo gracias a la participación también de Enriqueta Muñiz otra periodista y está el libro que escribió ella sobre cómo investigaron los hechos de operación masacre es un libro que no pude leer porque estaba saladix pero pronto lo haré porque de verdad me interesa muchísimo ese costado de hecho Walsh dice cada vez que use un verbo singular ustedes tienen que pensar que lo estoy diciendo en plural porque todo lo hicimos Enriqueta y yo me gusta además que este libro se haya convertido en un clásico cuando empezás a estudiar periodismo te dicen lo que tenés que leer es operación masacre de Rodolfo Walsh y como se trata del clásico de marzo saben que pronto vendrá el video en donde analizamos profundamente esta historia así que no se lo pierdan cuando salga porque hay mucho para charlar sobre operación masacre En el club de lectores que organizo tienen más información si quieren mandándome un mail a clubdelectores arroba porque leer punto com Susana nos compartió que había visto en televisión una entrevista a Analia Kalinek una escritora que además es hija de una ex policía que está detenido por delitos de lesa humanidad yo había escuchado hablar de ese libro lo había visto en Instagram pero no lo había leído todavía hasta que Susana contó lo que se había dicho en esa entrevista y yo dije lo quiero leer gracias a la editorial Marea hoy tengo en mis manos Llevaré tu nombre el libro escrito por la hija desobediente de un genocida en este libro que funciona a modo de diario donde Analia nos va contando cómo se enteró ella y cómo se enteraron sus hermanas de la participación de su papá policía en los crímenes cometidos en la última dictadura militar argentina y ella ya lo se entera cuando ya es grande cuando ya tiene una carrera encarada y tiene una relación hermosa con el papá de mucha cercanía de mucho cariño de afecto y dice ¿y ahora qué hago? al principio es como que le cuesta que le caiga la ficha la familia se reacomoda como puede pero en un momento dice yo no quiero avalar con mis actos ni con mi pensamiento los crímenes de lesa humanidad así que es cómo es el proceso en el que una persona se acomoda para no digo volver a nacer pero para poder volver a pararse en el mundo a pesar de los antepasados creo que es un libro que nos pone todo el tiempo en un conflicto más sí voy a decir ético pues de moral sería otra cosa ya sabemos que está mal lo que hizo su papá pero ella se acomoda éticamente donde puede y sus hermanas se acomodan distinto así que es una especie de puertita la intimidad de Analia y la propuesta es también poder pensar qué haríamos nosotros en ese lugar me dejó el libro pensando todo el tiempo lo devoré en dos noches porque no quería quedarme con esta sensación constante quería acompañarla de ella pero también de algún modo como sacarme de encima del dolor que me generaba esta historia y saber que es verdad de hecho Analia junto a otros chicos y chicas que están en la misma situación que ella creó historias desobedientes es el colectivo que se encarga de aunar a toda esta gente y que también propone una mirada alternativa es lo hizo él yo no porque también tendría que pagar por sus crímenes creo que ya lo dije en otro libro de este video pero este es un libro necesario entender la historia desde otros ojos y me faltan los últimos tres libros que leí este mes pero ya saben que puedo leer puedo hacer este video puedo estar con ustedes en el chat o comentando gracias a los patrocinadores aquellas personas que deciden hacer un aporte pequeño grande enorme ojalá este enorme cada vez que pueden o quieren y eso es a través de Patreon a través de la aplicación de Cafecito también pueden hacerlo escaneando el QR de Mercado Pavo o con cualquiera de los links que están en la descripción también si quieren un patrocinio especial esponsorear algún video con una marca y que tu marca parezca enorme bueno pueden escribirme a contacto arroba porque leer punto com así dialogamos un poco y nos ponemos de acuerdo gracias de verdad todo suma un montón y seguimos con los libros que para eso estamos acá bueno entre febrero y marzo tuve otro club de lectura que fue lectores en potencia y lectores en potencia vino a ser como una especie de acompañamiento a aquellos lectores que se querían reconectar con el hábito de la lectura estaban por decirlo de algún modo rápido y fácil un poco perdidos al respecto entonces en ese club les propuse leer un clásico que muchos ya habían leído pero muchos lo habían leído hace mil años y es la metamorfosis de Kafka ¿por qué fui por este libro? porque es un libro breve porque es un clásico y también nos permitía dialogar acerca de lo leído de una semana a la otra la charla fue riquísima primero que a mí me permitió lo mismo que a ellos ponerme en contacto con un texto que había leído mucho tiempo atrás y de lo que me acordaba era de lo que nos acordamos todos Gregorio Samsa un día se despierta y es un insecto pero todo su contexto familiar pero el jefe de su trabajo yendo a la casa a verlo y a exigirle que vaya a trabajar por un día que está llegando tarde ¿cómo se reacomoda ese contexto familiar social ante la idea de que de pronto el sostén de la familia sostén económicos porque eso era Gregorio Samsa ya no puede hacerlo más lo tratan como un insecto lo que les va a permitir pensar más allá de la historia lineal Gregorio Samsa se convierte en insecto es espectacular pueden leerlo en voz alta por ahí con un pariente con un niño con un adolescente e incluso entre ustedes para ver cómo va cambiando la mirada a medida que ya pasamos por ciertas instancias de nuestra vida es un mil que digo es obvio que es un mil es un clásico de la literatura bueno está bien pero de vez en cuando releerlo y refrescar que es un mil no viene nada mal si quieren un video sobre este libro me lo dejan en los comentarios porque hay mucho que contar sobre Kafka cuando estuve en Mar del Plata haciendo lectores del Atlántico una de las personas que acompañó la iniciativa y que fue parte de la organización fue Laura Blanco Laura en Instagram Laura Palabrera además de ser docente de literatura es escritora y escribió este libro de poesía que bueno leanlo se llama estallido en este libro Laura nos propone tanto desde lo estético como desde el significado de lo que está escribiendo pensar el concepto del estallido una vida normal una vida que entendemos autorreferencial que de pronto ante una noticia que transforma todo como si fuera un piedrazo en el medio de un ventanal de vidrio estalla y esos mil pedazos no hay quien los recomponga por más que quien sea se tire al suelo encontrar astilla por astilla siempre quedan agujeros entonces el aprendizaje de esta narradora que insisto en este libro de poesía que funciona como una historia narrada de principio a fin esta narradora tiene que aprender a convivir con esos agujeros con esos espacios en blanco que no son espacios en blanco de esperanzas sino que son espacios de filos que se te clavan porque hay algo que estalló ni hablar de todo lo que me hizo llorar este libro porque logra de verdad conmoverte hasta lo que significa conmoverse moverte del lugar salir no de tu zona de confort salir de toda zona y ponerte únicamente acá abrir este libro es cerrarlo a la media hora o a la hora lo que les tome leerlo y sentir que un estallido también nos alcanzó a nosotros es espectacular y le agradezco a Laura infinitamente por haberme lo puesto en las manos y por último hablando de arte y de quien sabe usar las palabras ¡Tarán! El limonero real de Juan José César Si Juan Sáder estuviera vivo me tomaría un tren ahora mismo y lo iría a abrazar El limonero real que es casi un clásico de la literatura argentina por suerte lo vamos comunicando en ese lugar es una historia muy chiquita de hecho bueno yo me la compré en una edición baratísima no se las recomiendo tiene faltas de ortografía y además tiene muy mala diagramación pero bueno cero dinero entonces me compré una edición barata la sinopsis no tiene ningún sentido la sinopsis es una mujer y un hombre despiertan en su rancho él va a pasar año nuevo con la familia de ella ella decide no pasar año nuevo con la familia de ella porque está de duelo hace seis años no es eso lo importante lo importante es cómo lo cuenta Juan Sáder el tiempo para esa mujer que está de luto porque su hijo está muerto no existe se quedó en el momento en el que se enteró la noticia los de alrededor intentan moverse de algún modo y eso es lo que nos va tratando de mostrar Sáder que cambia constantemente el punto de vista y todo el tiempo vuelve a comenzar la historia y es el mismo día y es el mismo día pero no como un diario de la marmota vuelve a narrar el mismo día en el que los personajes se encuentran para una comida familiar por eso esa sencillez no es en donde tenemos que hacer el foco el foco es en la lectura con los cinco sentidos acá vemos sombras y luces acá olemos el perfume de las plantas porque estamos a la vera del río Paraná acá sentimos el tacto ese pasto el agua escuchamos la zambullida de los peces el crepitar del fuego el corte de la cabeza de un pescado podemos saborear el cordero que están cenando por año nuevo la música un poco folclórica que se toca para la fiesta es un libro que es espectacular hay que tenerle mucha paciencia porque si esperamos que haya acción constante o entender todo lo que está pasando nos vamos a espantar este libro es para abrir y amar encarar desde el amor por la literatura por la poesía por los recursos por lo que nos permite la literatura y conectar estos fueron mis libros de marzo y los suyos porque no me los cuentan acá en los comentarios así seguimos la conversación y promovemos que otros que lleguen después lean nuestras recomendaciones y se entusiasmen también me encantará leerlos les mando un abrazo muy fuerte hasta el próximo video y hasta la próxima lectura chao